Seguro. Sole, y le hiciste una nota muy interesante a Rama Pantaroto, contanos. Sí, Rama que es un gran profesional, hace años que trabaja, lo ven en el mundo del deporte, hizo los mejores viajes, de hecho a mundiales, es un genio y es mi compañero en Estudio Playa, con su programa enseguida vuelvo, así que pudimos hablar de cosas muy lindas, de un año duro como fue el 2020 para el mundo del fútbol mundial, con la pérdida de nuestro 10, de Diego Maradona, y hablamos de eso y mucho más, de su presente laboral y lo que le depara este 2020. La vemos, la vemos entonces, le pedimos a Evi si podemos ver la nota que hiciste ahí en Pinamar con Rama. El 2020 se nos fue el Diego. Perfecto. Hablando de deporte, vos lo hacés deporte toda la vida. Tremendo. Fue un palazo, en mi caso particular estuve, no sé, 48 horas sin dormir. ¿En serio? Sí. Y fue duro, nos pegó a todos, digo, como si se nos fue un familiar a todos, ¿viste? Es que sabe lo que pasa, Sueli, que a nosotros Maradona nos atravesó la vida, con las cosas buenas y malas, porque Diego siempre fue un tipo, futbolísticamente obviamente un ser iluminado, y después, por supuesto también, controversial, con todas las contradicciones habidas y por haber que tenemos los argentinos, en su máxima expresión, dividiendo aguas, siempre tuvo eso Diego, pero la verdad, yo soy un tipo que además me ha tocado la suerte y la fortuna, a mí me ha ayudado mucho Diego, entonces porque... Siempre es generoso, ¿no? En las notas, en las charlas. No, no solamente en las notas, sino que después me dio un lugar, digamos, yo viajé mucho con Diego, o sea, tuve la posibilidad de vivir momentos... ¡Qué grosa! Sí, de comida... ¿Verdad que eso queda en vos y en el sonido lo que va a quedar inmortalizado en la memoria de todos los argentinos y del mundo entero? Sí, sí, totalmente, totalmente, y la verdad que fue muy fuerte, ¿no? Tuve la posibilidad de ir al velorio, al de la noche, cuando estaba en la familia, fue tal vez de las cosas más movilizadoras que me tocó vivir en mi vida, yo, la verdad es esa, yo casi prácticamente no tengo recuerdos de velorio, porque el único, o tengo dos personas muy cercanas que fallecieron, pero fue mi abuela y mi tía, mi tía, la hermana y mi mamá, pero después, digamos, no tuve mucho contacto con la muerte, digamos, ¿verdad? Y bueno, fue muy fuerte, porque lo que te digo, o sea, Maradona cuando te daba un lugar, a vos te posicionaba de otra forma laboralmente, porque tus jefes te empiezan a mirar de otra manera. Claro, te daba las notas a vos, te llevaba el viaje, daba vos con Maradona. Y eso es plato para vosotros. Bueno, qué lindo lo que te quedó. Te cambia así, volantazo de inmediato, Rama, si te llaman para un bailando, un cantando, ¿agarra Rama o no? ¿Te divierte esa cosita? Sí, vos sabés que tengo ganas, muchas ganas de, no sé, por supuesto. Pedilo, mira, pedilo acá, pedilo acá. Sí, no sé, acá estábamos siempre dispuestos a todo. Creo que hay gente que es sumamente más capaz que yo, por supuesto, pero también uno está abierto a nuevas cosas. A mí me encantaría hacer, por ejemplo, entretenimiento, ¿viste? Algún programa de entretenimiento. Está bueno. Sí, sí, me gustaría mucho, pero no descarto esto. Si sabés de algo, avisá. Y hagamos, hagamos. Y hagamos un programa de entretenimiento juntos, ya que estamos. ¿Te me olvidás? No tengo problemas, ¿eh? Te quiero, Ramita, gran compañero, buena onda, buena energía, acá en la playa siempre, así que gran año, ¿eh? Bueno, para vos también, ¿eh? Gracias. Y un beso grande a Laura, que la quiero mucho. Gran compañera también. Sí, gran compañera y periodista. Y compartíamos horarios a veces a la mañana. ¡Ah! A ver, quiero escuchar las internas. Ah, Laura, Dios, ha llegado ahí a la mañanita. Y nosotros ya estábamos en el estudio, qué sé yo. No, pero no, gran compañera, buena onda, buena energía, así que beso grande a Laura. Gracias también a vos por este rato. Ramita Pantoroto. Lo quiero mucho a Rama. Bueno, yo estuve, es verdad, en el noticiero de Telefe, el de la mañana muy temprano, con Pili Smith y con todo el grupo, amorosos allí, y Adrián Puente y Milba y lo demás. Un grupo divino donde trabaja generalmente Rama, así que le mando un saludo enorme, lindo, lindo, muy lindo su recuerdo con Maradona. Y Soli, lo mejor para vos, buen fin de, y ahora tenés una misión, perseguir a Bermúdez y a Vero Varano. Voy a estar atenta, a ver si me aparezco, los agarro en la playa, los besos, algo así quiero agarrar, alguna escena de amor. Son unos divinos, divinas personas. Bueno, un beso enorme, mandale a Rama, muchísimas gracias, excelente nota y excelente compañero. Lo mejor para vos, Solcito, que pases un fin de divino, estás divina, así que seguí disfrutándolo. Ahí se quedó, ahí se quedó Soli. Por supuesto, amigos, un placer estar con ustedes, feliz fin de para todos, sacarle reporto con más novedades. Gracias, mi amor, hasta la semana que viene. Bueno.